El secretario autonómico de la Agencia Valenciana del Turisme, Francesco Lomer, ha presentado la marca Mediterráneo Fest, que nace con la intención de dar mayor visibilidad y relevancia a los festivales musicales más internacionales que se celebran en la comunidad valenciana. Mediterráneo Music es el gran paraguas, y hoy Mediterráneo Fest, que quiere atrapar y que quiere considerar y que quiere etiquetar de alguna manera esos grandes festivales que más nos internacionalizan, que más gente, jóvenes de todo el mundo movilizan para, en definitiva, generar riqueza, generar economía, generar ocupación, generar industria cultural. Colomer, que ha estado acompañado por los principales promotores de estos festivales, ha resaltado que invertir en estos acontecimientos musicales es una enorme operación de marketing para los turistas del futuro, ya que suelen repetir. Los festivales se han ido consolidando, los festivales nos han ido singularizando, constituyen un elemento diferencial de nuestra oferta turística y cultural. Miles y miles de jóvenes de todo el mundo recorren muchos kilómetros para seguir a sus grupos de culto, pero también para descubrir nuestra geografía. Asimismo, ha destacado que quienes se suscriban a esta nueva marca participarán en las promociones internacionales que realiza la Agencia Valenciana del Turisme, así como una línea de financiación que Turisme articula a través de ayudas.